Hola chicos, ¿cómo están? Otra vez juntos para armar algo maravilloso. ¿Saben qué necesitamos? Una media de nylon que esté viejita, que ya no se use pero que no esté agujereada. Vamos a necesitar un vaso plástico. Vamos a necesitar alpiste. Vamos a necesitar una ayuda de una cuchara, una tijera, hilo, algodón o fieltro. Esto es el filtro del SPAR o una masa de algodón muy grande o acerrín. Todas esas cosas y para decorar y pintar. Lo primero que vamos a hacer es abrir la media hasta la parte más profunda. La vamos a poner adentro del vaso para que nos ayude. Adentro de este vaso vamos a poner dos cucharadas. Una, dos y alpiste. Después de esto vamos a meter o algodón o todo lo que tenga de vellón, lo que lleva de relleno, los muñecos o fieltro de los filtros. Y vamos a hacer así. Vamos a llenar y estirar, 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 estirar. Tiene que quedar así, arriba de la cabeza. Vamos a hacer un muñeco, pero nos falta más. Entonces lo volvemos a poner, abrimos de vuelta y le ponemos mucho más de este blanco. Y aquí hay que apretar muy bien, muy bien, muy bien. Tiene que quedar una cabeza gigante. Vamos a hacer un muñeco al que le crece mucho el pelo. Así. Y vamos a rellenar. El gran secreto es aplastar muy bien todo lo blanco para abajo. Como si le damos vuelta se nos cae. Vamos a meter la mano y vamos a aplastar muy bien, muy bien, muy bien. Y empujar, y empujar, y empujar. Y así lo agarramos bien, 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 bien ahí abajo y nos va a quedar así. Acá le vamos a hacer un nudo para que no se escape nada. Así. Con ayuda del hilo, vamos a hacerle con vueltas de hilo. Vamos a empezar a armarle. Miren. Una oreja. Así. Y le vamos a empezar a dar la forma a nuestra cabeza de muñeco. Vamos a atar para que no se nos desarme. Uy, se está poniendo complicado. ¿Saben con qué lo pueden hacer? También con banditas elásticas. Y cortamos. Ahí está. Voy a buscar una bandita elástica para mostrárselos. Acá estamos. También lo pueden hacer con las colitas del pelo para hacer trencitas. ¿Ven? Miren. Ahí está. Lo mismo tenemos que hacer con la nariz. Especisco. Y le hago una vueltita. Y ahora, mientras yo hago esto, seguimos entre todos trabajando. Tengo los ojos preparados y la boca, pero antes tengo que agarrar una osita o un bol con agua y tengo que mojar a mi amigo. Meterlo bien adentro por un ratito para que se moje bien, 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 todo, 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 toda la media. Así. Meterlo un minuto. Así. 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 Y acá, que ya no chorrea, le puedo pegar los ojos. Por eso los ojos no pueden ser de papel, porque esto siempre va a estar mojado. Y también le pego la boca. Y podemos hasta decorar con papeles el vaso. El vaso tiene que tener siempre agua. Agua para... Se me cayó un ojo. Se me cayó un ojo. Tiene que tener agua. Así. Para que a través de esta cola que le quedó, nuestro muñeco... ¡Uh! No quiere tener el ojo pegado. Para que a través de esa colita que le quedó, el muñeco pueda tomar agua. Con el tiempo, el pelito le va a crecer, porque todas las semillitas de alpiste van a germinar. Y entonces, ahí le podemos hacer una colita, cortar el pelo y dejar que siga creciendo. Espero que les guste. ¡Uy! Mi muñeco, que no quiere tener su ojo pegado. Y colorín colorado, este muñeco así ha quedado. ¡Suscríbete al canal! Gracias.